Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Soy el pastor Juan Manuel Sarao. Todas las cosas grandes comienzan con algo insignificante. Las personas grandes en la Biblia fueron fieles en cosas pequeñas. Mateo 25, 23 dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La mayoría no avanzamos porque pensamos que lo que tenemos es demasiado poco. Algunos están esperando tener más para poder hacer algo. Realmente nunca llegará la abundancia si lo que tienes hoy no lo pones a trabajar. Dios te dio talentos, capacidades, Dios te dio ministerio, no para que esperes que se haga grande solo. Tienes que empezar a caminar y caminando empiezas a ver la mano de Dios sobrando. Tú lees en la Biblia en Zacarías 4, 10 y dice, aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo a Sorobabel terminar las obras. Tú tienes que apreciar los comienzos pequeños. Tienes que aprender a darle gracias a Dios y a poner manos a la obra en aquello que Dios te puso. Tú tienes que aprender a entender que nada va a comenzar grande, todo comienza pequeño. Deja de poner pretexto. Empieza a trabajar, empieza a poner ese negocio, empieza a servir en la obra de Dios. Empieza a hacer eso que te parece pequeño. Comienza a dar el primer paso. Seguramente Dios se encargará de los demás. Bendiciones. Dios te bendiga. Buen día.